Hola, este es mi huerto o jardín, como ustedes deseen llamarlo. Aquí tenemos clarines, melones, clarines, lechuga, tomillo, orégano, de toda esta variedad que ustedes pueden ver. También aquí tenemos fresa que le estábamos echando de esto, que es el potasio de plátano que usted nos enseñó. El ajo también, aquí tenemos el tomate, la tierra, la porcelana que se cayó en las hojas, aquí tenemos los tomates cherries y varias así. Aquí tenemos ajo, ajo, chirimoya, más así, melones, tomillo, como lo había dicho, este es el ají y varias. Y espero que les haya gustado. Yo soy Antonia.